Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias en los últimos días se ha hablado mucho de Makoke, de su situación económica y de si es cierto que iba a ir a, supervivientes hasta que se ha encontrado con el veto de Kiko Matamoros, reconoció que se había bajado el caché para que ella no fuera al reality. La colaboradora aborda toda esta polémica en Viva la Vida y responde a todo. Makoke reconoce problemas económicos. Makoke confiesa no estar arruinada pero admite que, evidentemente, estoy pasando un mal momento económico. A pesar de eso, por mi ayuda de Instagram, de amigos, de lo que me dejan trabajar, y que no me embargan, intento hacer la mejor vida posible, dentro de mis medios, sin hacer daño a nadie ni robar a nadie. La situación económica de la colaboradora está judicializada y está luchando por ella. Es verdad que con mi economía, tengo que hacer Tetris. Lucho por lo que es mío y todo, finalmente, se sabrá. Mi situación actual no es cómoda, reconoce Makoke. El veto de Matamoros en Supervivientes. Makoke cuenta que este año estaba negociando acudir al reality de supervivencia pero al final, la cosa no ha cuajado, me sentía fuerte, era el momento. Estaba casi que me lo daban por hecho. Me fui a México y al volver me dijeron que al final nada. Me imaginaba que si me he caído del casting es porque Kiko no ha querido. La expareja de Kiko insiste en que Matamoros, falta a la verdad, a la hora de hablar de ella, porque, yo no tengo ningún rencor ni rencilla hacia él. Yo sí tengo que coincidir con él, coincido. Jamás le he puesto una orden de alejamiento, me la ofrecieron y la decliné porque yo no le tengo miedo físico a Kiko, es absurdo. Eso está por escrito, te lo puedo traer. ¿Cómo le ha sentado a Makoke que Kiko se haya bajado el sueldo para que ella no vaya al reality? Creo que es la única forma de hacerme daño, ya no le queda otra. Con otros temas que ya tengo judicializados, ya no lo puede hacer. ¿Qué pasa? Que esta es la única manera que tiene de hacerme daño. Ojalá llegáramos a un entendimiento, si hemos convivido durante 20 años. Al hilo de esto, le preguntan a Makoke si ella vetó a Diego Matamoros para FBIP y la colaboradora reconoce que es cierto, porque se encontraban en una situación delicada, yo dije que si él iba, yo no iba, no le veté, supongo que es lo mismo que ha hecho él ahora, pero han pasado tres años y hay que evolucionar. No te pierdas todos los momentazos que nos ha dejado el fin de semana en el programa de Ema García. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!